El Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Hoy, Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, ¿sabe usted qué es lo que hace? Bueno, pues invitarnos a un vino. En la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, sí. A un vino. Elegimos bodega, como siempre, con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy vamos a ir hasta bodegas Campo Elíseo, en rueda y en toro, porque nos va a abrir las puertas de bodegas Campo Elíseo, y vamos a tomarnos un vino con él, y vamos a recorrer las bodegas radiozónicamente hablando, Francisco González, que es el director de turismo de bodegas Campo Elíseo. Mire, voy a presentárselo. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimos medios días. Don Francisco, qué suerte tiene usted rodeado de buen vino, de vino, y de más vino, y de buen vino. Una bodega fantástica, que comenzó en 1988, la andadura, ¿no, don Francisco? Sí, comenzó en 1988, básicamente, por auténtica curiosidad. Es un proyecto que empezaron los hermanos Lurton, que son François y Jacques, acompañados de sus socios, el matrimonio Roland. Ahora mismo, digamos, estamos en 2020-2021, y ahora, entre la totalidad, digamos, el negocio pertenece a François, con lo cual tiene una mano, digamos, completamente distinta a la hora, digamos, de la elaboración de los vinos. Esta es, un poco, a grosso modo, cuatro pinceladas de la historia de esta bodega, bodega, o empresa, François Lurton, que tiene cuatro viñedos localizados en España, por supuesto, en Francia, en Argentina y en Chile, ¿no? Correcto, trabajamos, digamos, no son las denominaciones aquí en España, sino también trabajamos en vinos en la generaria de Burdeos, y también trabajamos con bodegas, que es nuestra bodega Piedra Negra, en el Valle de Uco, en Argentina, y también trabajamos otra bodega, que es la bodega Araucano, en Chile. Pero aquí, digamos, con lo cual, lo bueno que tiene esta bodega es que no solo podemos probar los vinos que hacemos en la región, sino que también tenemos opción a tener un criterio más internacional. Voy a presentarle, amigo Francisco, a Juan Martínez, que es el responsable de gucciberia.com, el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenísimos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Aquí estamos. Te quería hacer una preguntita muy rápida. Los vinos que produciste con generación de origen de rueda son del Campo Alegre Blanco y el Campo Alegre... el Campo Alegre... el Campo Alegre Blanco, ¿no? Te cuento. Producimos exactamente, digamos, dos vinos blancos en el área de rueda, dos vinos tintos en el área de toro y luego, aparte en rueda, tenemos un rosado. Antiguamente los conocíamos como Campo Alegre y Campo Elisio, pero por fin hemos unificado la marca y ahora todo es Campo Elisio. La gama, digamos, de verdejo más sencilla es la que conocemos como Cube Alegre, que es una gama de vinos que compende el blanco y el rosado, y luego está la gama de Campo Elisio como tal, que tiene dos vergentes, Campo Elisio Rueda y Campo Elisio Toro. Y cuéntanos un poquito dónde está ubicada la bodega y... Pues verás, la ubicación... Nos encontramos cuando abrimos la puerta. Te cuento. La bodega está ubicada concretamente en el área de la seca. Verás, nuestra bodega es una villa solaria del siglo XVIII, que perteneció anteriormente, digamos, al que fue el alcalde de este pueblo y un poco antes a una de las, digamos, familias pudientes de la seca. Es una casa granja que hemos reformado. Y además, lo gracioso de la casa es que al principio, cuando se vino, cuando los Lurton vinieron a España a buscar una posible base en lo que era, digamos, la bodega, esta era una casa que no querían como bodega. Lo que ocurre es que, buscando y escudriñando, descubrieron que todas estas casas, digamos, del corte de estas edades, que son más de 200 años, todas ellas tienen un amplio recorrido subterráneo. Porque aquí los pueblos casi casi estaban todos unidos, digamos, por la parte de bajo tierra. Con lo cual, tenemos una bodega subterránea de 14 metros con la que trabajamos lo que sería, digamos, la fermentación en temperatura natural de los vinos. Y realmente es el gran atractivo de la bodega. La gente que viene anda buscando, digamos, un poquito, digamos, esas cuevas. Ese, digamos, ese interior, que es lo que realmente le da gracia. Aparte de eso, realmente, luego que tienes que esta zona, lo bueno que tienes es que está muy bien escogida a la hora de las viñas, porque esta, digamos, toda esta área está muy cerca, digamos, del cauce del río, con lo cual es una zona rica en acuíferos. Por mucho que llaman a este pueblo la seca, de seco no tiene nada, para que te hagas una idea. Y a la hora de trabajar los vinos, también hay que decir que somos un poco, digamos, pioneros en lo que es la gama bio. Aquí trabajamos una viña que se llama, digamos, de corte ecológico. ¿Qué es una viña de corte ecológico? Pues que es una viña que no se riega, que es una viña que no tiene ningún tipo de aditivo ni químico, es una viña que se deja en estado natural. ¿Qué conseguimos con ello? Pues, en este caso, una uva de mayor naturalidad, una uva más limpia y una uva, que decimos, de acción rápida. Trabaja mucho más rápido con ella, no hay que andar lavando ni que hacer ningún tipo de proceso. Es llegar, recoger y empezar a trabajar. Además, si podéis venir algún día a la bodega, que estéis invitados, por cierto, si veréis que además, como bodega es una bodega compacta, porque, digamos, una antigua, digamos, al ser una casa, digamos, señorial, vais a ver que realmente está todo por alturas, pero hemos conseguido aprovechar muy bien el espacio. Y además, ahora últimamente, como sabéis que hemos sufrido todos aquí en las bodegas el tema del COVID, puedo decir, digamos, con mucho gusto que he tenido la suerte, que he sido de los pocos en este caso, hemos sido de los pocos en este caso, que no hemos cerrado, que prácticamente nunca durante los confinamientos. Hemos podido, digamos, estar recibiendo gente poquito a poco, pero por lo menos, digamos, la gente que salía por la zona de rueda, por los pueblos, cuando se ha empezado, digamos, a levantar la mano, como sabéis, pues siempre han podido, digamos, hacerse un hueco aquí en Campolicio para poder tomarse un vino y ver la bodega. Pero ahora ya estamos en verano, con lo cual parece que volvemos a la normalidad y ya volvemos a la semana llena, lo cual es un gusto. Sí, y gusto es también descorchar, por ejemplo, una botella de Campo Elíseo de Toro, porque siempre tenemos, fíjense ustedes, amigos oyentes, y cuando hablamos de vinos de toro, parece que son vinos fuertes, parece que son vinos recios, parece que son vinos compactos, y eso era antes, ¿no, Francisco?, porque ahora ese vino de toro no tiene nada que ver con lo que era la sangre de toro, el vino de toro fuerte de toda la vida. Verdad, yo en esto siempre lo que decíamos, en esto hay una cosa que siempre decíamos de manera graciosa, que los vinos de toro eran los vinos del filete, no porque fuera un vino que fueras a comerte con una carne, es porque literalmente se podía cimentar una casa con una botella de vino de toro. Sabes, eran vinos muy, muy densos, de mucho, mucho poderío. ¿Qué ocurre? Que ahora, como sabes, todas las denominaciones, rueda, toro incluidas, han conseguido, en este caso, pulir mucho el estilo. En el caso, por ejemplo, de los vinos de rueda, que eran vinos, en este caso, que diríamos de factoría o de muy de cooperativa, eran vinos muy densos, muy opacos, eran vinos muy sucios, que tenían poca filtración, ahora ya es todo lo contrario, ahora lo que la gente busca es la limpidez, el claro cristal, tiene el buen filtrado, el buen color y, sobre todo, buenos aromas. En el caso de toro, después de mucho trabajo, hemos conseguido lo siguiente, preservar la nariz, que era, además, la esencia de los vinos de toro, esa potencia de nariz, pero hemos conseguido afinar la máquina y, sobre todo, hacer unos vinos de mayor finura. Un vino que decimos paladeable, un vino que puedes mover en boca y, sobre todo, un vino que no te empasta, que, al final, a la gente, cuando se toma un vino, lo que le gusta es disfrutar de la frutita. Sabes, que entre bien, que se mueva bien, que baje con gusto, que baje con finura. No estar él enjuagándose la boca, como solemos decir. Yo quisiera que nos hablaras un poquito, Francisco, del viñedo del Camino del Puerto, que creo que las vistas son increíbles. Ah, pues, hombre, me gusta hablar de... Yo, esas cosas, me gusta hacerlo más en vivo, en directo, con lo cual, como he dicho, eres bienvenido a verlo en este, en tu caso. Lo bueno que tiene es que Camino del Puerto, efectivamente, es el mirador. Desde ahí, además, tienes una de las mejores vistas de rueda porque controlas casi del 60 al 70% del área de viñedo. Con lo cual, créeme, es algo digno de ver. Pero, como he dicho, y si quieres, podrás hacerlo en directo, estás invitado a venir a verlo y a que lo describas tú también. Yo, afortunadamente, tengo la suerte de que hago el paseo dos a tres veces al día. Y es un paseo. Al final, la gente lo que quiere cuando viene a bodegas ya no es solo, digamos, el venirse a tomar un vino, es poder oler, poder tocar, es decir, poder estar, digamos, en contacto con la viña. Al final, digamos, es un poco, digamos, un turismo a la carta. Por cierto, entonces, digamos que esta visita comienza ahí, prácticamente, en el camino del puerto, la que hacéis de no turismo, ¿no? La visita, actualmente, no turismo, siempre comienza, digamos, el primero, como sabes, la típica presentación en bodega, de ahí nos desplazamos tranquilamente a los viñedos y en los viñedos vemos lo que es el trabajo, digamos, en una viña ecológica. Hay que recordar que vino ecológico y viña ecológica no es lo mismo. Es decir, una viña ecológica, como te he contado antes, es una viña, en este caso, que no tiene ningún tipo de tratamiento, es decir, que no lleva ningún tipo de riego y a la que se le retiran, en este caso, digamos, ¿cómo decirlo?, de todo lo que son las tierras extra. El viñedo debe estar asentado en la tierra que tiene en esa parcela. No puede usar ningún tipo de extra. Como he dicho, es una viña que sufre mucho más estrés al no poderle aplicar ningún tipo de cuidado, pero consigues una uva mucho más natural. En este caso también, lo que cuenta mucho es que el viñedo está colocado, digamos, en este caso, por la insolación. Tú buscas, digamos, que un lateral, en este caso, de la plantación, tenga mucho más nivel de insolación, mientras que el lateral contrario, en este caso, puede ser el derecho o el izquierdo, su, digamos, tiene mucha menor potencia. Con lo cual, lo que hacemos es una prepoda, dejando, digamos, el lateral menos afectado por el sol completamente limpio, mientras que el lateral, digamos, que el lateral contrario, el que coge mucho más sol, que tienes una menor cantidad de uva, pero mucha mayor insolación y, sobre todo, mucha mayor calidad. Al final, siempre hay que recordar que este tipo de negocio ya no es un negocio de bloque, es un negocio de selección. Como solemos decir aquí en bodegas, el vino es la máxima expresión de la fruta autóctona. Todos queremos hacer vino y a todos se nos da bien, siempre hay que hablar bien del vecino. Pero el vino, ante todo, es fruta. Todo lo anterior que contamos siempre en bodegas es, digamos, es mera metodología. La fruta debe estar siempre por encima de todo. Visitar, por ejemplo, la bodega Campo Elisio es una experiencia única, amigos oyentes. ¿Sabían que la bodega, esta bodega, es la primera bodega de la denominación de origen roeda que ha recuperado galerías subterráneas del siglo XVII para elaborar vino? Vino a 12 metros bajo tierra. Don Francisco, ¿esto también se puede visitar? Sí, y son casi 14 metros. Además, es precisamente la gran atracción de la bodega. La gente, cuando ven aquí, digamos, hacemos un buen recorrido por toda la zona subterránea. En la zona subterránea, lo que podemos ver, como he explicado antes, es la fermentación a temperatura natural. El trabajo que hacemos, en este caso, lógicamente, en barricas, el que hacemos en ánfolas de barro, pero la niña bonita de la bodega, como yo la llamo, siempre han sido, digamos, los huevos de hormigón. Aplicamos lo que llamamos una fermentación biodinámica, que es básicamente una fermentación, en esos huevos, unos huevos enormes de hormigón que tenemos ahí, en las que aplicamos, en este caso, pues una fermentación mediante moción, sin meter aire, porque aplicamos, digamos, dosis de nitrógeno, para que haya algo así como un centrifugado dentro del propio huevo. Con ello lo que consigues es que el mosto esté básicamente intacto. Los mostos, digamos, de blanco se oxidan con mucha facilidad, con lo cual los mostos llegan vírgenes y casi quedan sin tocar por el oxígeno desde procesos en depósito hasta los depósitos de hormigón. Aquí, digamos, no tenemos una producción, digamos, muy amplia, pero lo que tenemos lo mimamos mucho. El resto, y aparte, estos días, con estos calores, que sabéis que no es que estáis en Madrid, con lo cual tendréis mucho más calor que nosotros, aquí la verdad que ya estamos por los 32, 34 grados. La gente cuando entra en bodega lo primero que pregunta es ¿podemos hacer la cata, por favor, en la gruta? Que hace mucho, mucho calor. Lo cual al final siempre es un extra. Poder hacer tranquilamente una cata al aire se hace bueno, usar los salones, o ahora mismo, digamos, el gran bloque, que lo que quiere es quedarse en la cueva y no salir de ella. Que al final el fresco siempre se agradece. A nosotros nos lo va a contar, ¿verdad, Juan? Que estamos aquí, que estamos en Madrid. Me parece que estamos en una barasa, una parrilla viva. Oiga, si descorchamos, Francisco, un campo eliseo, un campo alegre, por ejemplo, tempranillo, ¿con qué lo podemos maridar? ¿Cuál sería el maridaje perfecto desde su punto de vista? Bueno, en este caso, veréis, en el que, bueno, si podemos hablar de un maridaje, por ejemplo, esto suele trabajar con mucha gente y ponemos con el tema de pescados. A mí un campo, un cubo alegre, que es el que estamos hablando, me gusta mucho, por ejemplo, comer, digamos, con unas almejitas de temporada, con un poquito de pescado. A veces a la gente, por ejemplo, ahora que sabemos que está muy de moda el estar en forma, que le gusta todo el tema, digamos, de carnes a la plancha, todo lo que sea, con una buena carne blanca, con un poco de verdura. Es decir, las posibilidades al final son infinitas, porque como bien sabes, el antiguo canon de blanco, pescado, tinto, carne, digamos, ya es un poco difuso. Ahora la gente se come un blanco con una carne potente, se come un tinto con un pescado. Al final realmente es, cómete el vino con lo que más te guste, con lo que más te haga feliz. Pues efectivamente, hay que beber vino y buen vino, como de bodegas, de vinos de bodegas Campoelicio. Hay una página web, que es www.campoelicio.es, www.campoelicio.es. Ahí ustedes pueden ver, pues la bodega, pues digamos, las rutas que se pueden hacer alrededor de la bodega. Yo estoy viendo aquí ahora mismo lo de la experiencia en globo, que tiene que ser fantástica. Nos lo podemos casi imaginar, ¿no? Porque esto del globo es, imagino que visitar la bodega desde el aire. Pues verás, habitualmente es la vista completa a la bodega, y a partir de ahí, lo que más le hace, le gusta mucho a la gente, es hacerse el recorrido tranquilamente con el globo, porque visitan desde el aire toda la región de Rueda, digamos, y de gran parte de la provincia de Valladolid. Con lo cual, además estos días con cielos abiertos, es el mejor momento para poder aprovechar este tipo de visitas. Con lo cual, ya sabéis, si ya estáis invitados por una parte a tomaros un vino de la bodega, si lo suyo es un día que tranquilamente podamos coger todo el globo y hacerlo en vivo y en directo. Que como he dicho, yo me dedico al tema de cátesis, como más me gusta hacer las cosas. Pues tomaremos notas, amigos oyentes, hacer la cata en globo, imagínense ustedes, qué fantástico. www.campoelisio.es Aquí tenemos la tienda online para que ustedes disfruten y puedan pedir estos vinos que más les gusten, porque ¿cuánto tiempo se tarda, don Francisco, desde que pedimos el vino a la bodega hasta que lo tenemos ya en casa? Bueno, habitualmente no suele tardar mucho, una vez que se tramita el pedido suele estar, digamos, el vino como máximo en dos o tres días en tu casa. Además, tenemos con total tranquilidad. Como bien sabes, además, en este caso los vinos salen directamente de bodega, con el vino está tratado perfectamente y llega a casa del cliente perfectamente intacto. Juan, ¿alguna pregunta para nuestro maestro? Sí, hay una que se nos ha jampado y que yo creo que es lo más importante. Hemos hablado de vinos, hemos hablado de bodegas, hemos hablado de cuevas, pero no hemos hablado de uvas. ¡Uh! Eso ya es para un debate más amplio. Por favor, pregunte. Pero aún te pregunto, ¿qué tipo de bodega usáis para hacer este verdejo y qué tal? Cuéntanos. Pues vamos a ver, principalmente, como sabes, aquí las variedades en el área de la rueda son, en este caso, verdejo, que es la cuna, la que llaman la cuna del verdejo y parte del suaviñón. Ahora mismo estamos trabajando en Campoelicio como tal, íntegramente, 100% verdejo. El suaviñón, digamos, lo guardamos para hacer cosas especiales o cosas, digamos, de temporada. Pero estamos teniendo la suerte que estos años el verdejo, además, en procesión geométrica está siendo, digamos, cada año mejor que el anterior, con lo cual podemos decir que estamos disfrutando, digamos, de unos años dorados aquí en Rueda, sobre todo en Campoelicio. Estamos teniendo un verdejo de primer orden. En cuanto, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de toro, pero que hemos mencionado toro, en toro trabajamos la variedad, la variedad dita de toro pura y dura. En este caso, lo huense, como hemos dicho antes, ambas variedades las que trabajamos son del corte bio, con lo cual, como he dicho, no se riega, no se da ningún tipo de cuidado extra más que los cuidados clásicos de campo, con lo cual tienes, digamos, una uva con más potencia y sobre todo, digamos, con mayor, como decirlo, con mayor resistencia, que al final es lo que siempre andas buscando en la uva, que son pequeñitas, como endrinas, que decimos, de piel muy finita, pero de interior muy resistente, que tienen buen azúcar. Esto, digamos, en cuanto a variedades clásicas para trabajar aquí en el área. Luego está el soviñón, que aquel soviñón que trabajamos, pues, como he dicho, es una cosa un poco para mezcla o un poco para experimentar, pero la verdad que hacemos catas habitualmente de todas las variedades y debo decir que el verdejo es excelente, el soviñón fresquito como debe ser y la tinta y la tinta de toro al igual que el verdejo en previsión geométrica cada año nos sale un poco mejor. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya hemos aprendido un poquito más de las ruas que... Muchísimas más, así es. Don Francisco González, director de turismo de Bodegas Campo Elisio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Gracias, amigo. Estáis invitados. Gracias. A ver si nos dejan salir con este calor. Gracias, amigo. Gracias. Juan Martínez, gulliveria.com Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Hoy nos hemos ido, amigos oyentes, hasta Bodegas, Campo Elisio, en Rueda y en Torocongujiberia.com el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com El 100 del sureste, Onda Cero.